Caliba, estaban con una reunión prevista con el Intendente Municipal, finalmente los recibió, ¿cuál fue la respuesta que obtuvieron? Precisamente fue en el día de ayer, cerca de las 13 horas, estuvimos reunidos con el Intendente, con el Delegado de Educación, con Oscar Sánchez y con un representante, un delegado de la UOCRA de San Carlos de Bariloche, en representación del Secretario de General Espinosa. Bueno, el resultado fue, digamos, estábamos esperando la respuesta que él iba a traer de las gestiones realizadas en Viedma, nos dijo que se había juntado con Infraestructura Escolar, con un abogado. Perdón, ¿Infraestructura Escolar no fue cambiado de nombre o al menos tuvo otra reubicación? Yo me remito taxativamente a lo que el Intendente nos manifestó, así que eso es lo que él nos manifestó. Y en el día de hoy, según los requisitos que le habían planteado, había que enviar una nota para refrendar el convenio que ya el club había formalizado allá por el 2010, a lo cual nosotros le preguntamos si los términos y las condiciones iban a cambiar y no, nosotros obligamos a que se sostenga. En el día de hoy se envió esa nota que no es ni más ni menos que solicitar al Ministro de Educación a arbitrar los medios necesarios para que se le dé cumplimiento al acta de acuerdo, menciona que nuestra intención de que eso se formalice, decir que para nosotros no es ninguna respuesta aún fehaciente porque el Club Cristal ya ha enviado una carta de documento al Ministerio de Educación y a Obras y Servicios Públicos que es como hoy se llama el área con el cual nosotros habíamos conformado este convenio. Y bueno, estamos a la espera aún de una respuesta más concreta que todavía no la tenemos.